Dándole seguimiento a esta cobertura desde la colonia Emiliano Zapata en Cozolaca que le damos a conocer que había un individuo lesionado por proyectil de arma de fuego sin embargo le confirmo en este momento que la persona ha fallecido en la misma escena el individuo ha sido identificado de manera extraoficial como Mario Figueroa de aproximadamente 40 años, el hecho ocurrió en la colonia Emiliano Zapata en la calle Puebla y Jalisco si no me falla el dato en estos momentos en el sitio se encuentran elementos de la policía estatal, llegó protección civil municipal, socorristas de esta corporación que confirmaron la persona ya no contaba con signos vitales, fueron más de cinco los impactos del proyectil de arma de fuego que dieron en la humanidad de quien aparentemente respondió al nombre de Mario Figueroa, individuo que fue sorprendido por al menos dos individuos que desde un vehículo le dispararon de manera directa Mario Figueroa quedó vivo todavía sobre el pavimento pero al paso de los minutos dejó de existir debido a las lesiones mortales básicamente que le arrebataron la vida, ahora se espera el arribo de personal de servicios periciales que procederá al levantamiento del cadáver para enviarlo al servicio médico forense y proceder a las diligencias de ley. Repito, eso es una actualización del tema que le habíamos informado ya acerca de este sujeto que fue baleado en ataque directo en la calle Jalisco de la colonia Emiliano Zapata en Pozole, acá que falleció. La persona que en primera instancia fue agredido y lesionado falleció hace unos instantes en la misma escena, se espera ya el arribo de la autoridad ministerial y el ahora extinto es identificado de manera extraoficial como Mario Figueroa, es parte del reporte, es parte de la información, nosotros nos despedimos pero vamos a seguir actualizando conforme vayan surgiendo mayores datos acerca de este crimen que si no me equivoco vendría siendo el segundo en lo que van de estos nueve días del mes de octubre estamos a nueve hoy en los primeros buenos de los primeros días de octubre sería el segundo crimen ocurrido en el municipio de Pozole, acá que así que lo dejamos con la imagen local mientras que seguiremos actualizando es parte del reporte, parte de la información desde el municipio de Pozole, acá que en resumen muere la persona valida en la colonia Emiliano Zapata hace unos instantes en ataque directo, parte del reporte, parte de la información, que tenga buenas noches